Y vuelve, y vuelve, vuelve Chiroque vuelve Con la fe de su pueblo agrandará su hogar Y su hogar es inmenso y se llama San Juan Con miles y miles de hermanos llenos de esperanza, llenos de ilusión Vuelve, vuelve, Ricardo Chiroque vuelve Vuelve, vuelve, Ricardo Chiroque vuelve Y progresaremos como debe ser, el nuevo San Juan volverá a renacer Pedazo de cielo, amor y bendición, tierra emprendedora, puro corazón Vuelve, vuelve, Ricardo Chiroque vuelve Vuelve, vuelve, Ricardo Chiroque vuelve Ricardo Chiroque humilde y leal Hombre de palabras sincero y capaz Que quiere aportarle a su gente calidad de vida y tu mejor servicio Vuelve, vuelve, Ricardo Chiroque vuelve Vuelve, vuelve, Ricardo Chiroque vuelve La inseguridad se terminará Habla orden, valores, respeto y verdad Las madres y niños tendrán mejor salud Mejor educación en nuestra juventud Vuelve, 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 Ricardo Chiroque vuelve 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 Chiroque vuelve